Hola, esto es En Corto con Nancy Antonio. Otra vez. ¿Lista? ¿Qué estás estudiando? Estudio Mercadotecnia Internacional en la Universidad del Pueblo de Galca. ¿Cuál es tu materia favorita? Matemáticas. ¿Por qué? Porque me gustan mucho los números y resolver ecuaciones y los problemas que vienen, todo eso. ¿Cuál es tu género musical favorito? Híjole, la banda. Norteña en los carros. ¿Cuál es tu canción favorita? La de Otra Vez, de Sion y Lennon y G. Balvin. Esa pregunta. ¿Qué es lo que tiene? Es que va al coro. Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme al revés, el mundo al revés. ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos. ¿Y tu hobby favorito? Pasar tiempo con mi familia y ver películas. ¿Y cuál es tu película o serie favorita? No tengo. Me gustan muchas. No, actividad para mi madre está bien X. ¡Gracias!